Se parece al hoyo que tiene Yates Silencio, silencio Vaya, dale, grite A ver, uno por uno lo voy a preguntar a ver si quieren comer Y yo voy a decidir la mayoría Vaya, vaya, vaya Uno por uno lo voy a preguntar Julio primero, cállense ¿Qué tienen? ¿Pizza o Mataniño? Pizza está bien ¿Pizza dice? Nano, Mataniño, dice Nano ¿La Pepa? Comida mamá O sea, ¿qué? ¿Pasta o pizza o Mataniño? ¿Te ponen duda? Mataniño, Mataniño Igual Mataniño ahí ¿Cómo? Mataniño Mataniño y volvamos a hablar Ah, no, usted no La hueva, es que no La hueva Tampoco, ¿qué dice? Ahí van las decepciones Ahí van las decepciones De verdad Sí, esa es la decepción Yo lo voy a parar a Tofayca Pero yo voy a matar al niño Mata al niño Mata al niño Mata al niño, compadre Mata al niño Obvio Mata al niño Mata al niño Mata al niño Mata al niño Yo quiero pizza, pasta y alita Ya va a venir la maestra por allí Sí Ustedes pueden callar, por favor Que tengo un bebé dormido No, no, ahorita está de día Es que los niños duermen de día Pero si ella es niño grande Anemia Tiene por qué Mata al niño Mata al niño Apuera, yo y Julia Pedimos pizza Mata al niño Cállate 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 ¿Cómo? Pizza y alito Mata al niño Vaya pizza Mata al niño Pero como no se puede Comprar Ambas No se puede Nosotros iríamos a un lugar Ay, como Como diciendo Vamos Haciendo a la víctima No, es que no te pueden irse de un lado Por eso, ni modo Por eso, ni modo No querés comer panes así Vos están ricos No me gustan los panes a mí Mira que ricos son los panes Pues sí, ah, pues ni modo Mata al niño Porque quisieron todo No, yo lo voy a parar Te le dije Gracias, mi padre Gracias Cállate Cállate ¿Cómo? Que yo dije Que ahorita Si pizza Vaya Ay, no Mira, mira Mira Gracias Para poder fraudar Esperate, esperate Para poder fraudar Que como él dijo Ahorita de pizza Que ahorita Elita de pizza Gracias a él Que invitándonos a la pizza Y gracias Camarón Con los matanillos Junio, junio, junio Vaya Hagamos otro trato Vaya Este Siempre Siempre Vaya Hagamos así Hagamos así Vaya Dividámonos Pues Yo invito La lista Y la pizza Y usted Invita Los matanillos Y le mando Siempre El cambio No, no No se preocupó El cambio Allí Gasta Todo Comida Y cosas Es que le están Quedando las horas Camarón Ah, sí Le están Las horas No se preocupen No se preocupen Ya sabemos Otra Que nos parecen Entonces Aquí Alita y pizza Póngale Mente Sí Alita y pizza Y camarón No se preocupen No se preocupen No se preocupen No se preocupen Es que venden Alita también Para otra No Esa no hay Unas tampoco Para antes Dice que Eso ahí Tampoco Y era Andes Es que Es muy caro Es que Alita Alita Como no se Cállate Es más Que mi verdadero amor Decida Ah Que mi verdadero amor Decida Vaya Entonces la hueva Que el verdadero amor Decida La hueva No Porque te armando Ya Mano La hueva ¿Quién fue? Mano Vaya Ah Como dijo Verdadero amor Y este Era Era Oye Armando Ya Hija No No Sí Si no Hija Yo Hombre No Andando No Hombre No 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 ya no no hambre ya no no hambre es que el hombre camarón no le ponga la decisión que pasó Junior? no, ahí las visitan todos los niños también no hombre, pizza y alita los niños mejor ya estuvo no, no escuché a los niños al detrás allá todos los que quieran pizza o alita chino o lo que sea bueno gracias gracias Junior de verdad gracias gracias Junior gracias gracias es de verdad gracias Junior gracias ahí está el monaje vivo Junior ah? cagate Junior, no me dejaba más facilidad mejor ah, dice que te lo vas a ir a traicionar con carro si o si hay un chavo no, no me dejaba más no me dejaba más jajaja quiero comer pupus pues voy, ok así que vay hay un chino salchicha y de verdad imagínese imagínese que es Junior con la nera yo tengo gran confianza con Junior él me ha contado varias cosas yo tampoco le estoy pidiendo para mi yo le pedí para todos y todos puedan comer yo no le respondí a él yo quiero hamburguesa yo te invito ustedes no saben la confianza de cada persona bueno yo le dije 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 What you want yo le dije yo he基 yo le dije yo le dije yo le dije no Nayeli 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 Sandra, Sandra, Sandra y Nayeli 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 se aman 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 A NOVA Después que la consejera Sandra abrió los ojos No, no es de eso Es que no le voy a llamar porque está en el trabajo Y lo que pasa es que Ay, si se queda sin trabajo, se queda sin remesa No, lo que pasa es que me la pasa es la vez pasada Que le llame así Si se queda sin trabajo, Lina y Sandra Tengo otros contactos Vamos a ver si funciona Vamos a ver si funciona Pero no, pero miren Pero ustedes en silencio Y yo voy a hacer el trabajo No, es que escuchen No, no, no Pero todo es en silencio Pero eso no lo voy a poner Imagínate que vos Mira yo voy a mover Puedo mover los dedos ahorita Nayeli Nayeli Le doy un consejo Hola No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Que estaba llamlando Que daleple Fuera Que vamos a ir Debergar Este no es una teletrón Para ver No Imagínense que Usted es la que dice que anda su dinero Que puede comprar su comida Muy siente Ay anda pidiendo Que pena Por que no Es que Miren yo no tengo culpa que me llamen para todo silencio hola hola en trabajar la niña en un debate es que no se si te lo va a poder solucionar la muchacha el problema es que no hay ganas porque? no ganas el tío igual la señora está ganando jajajaja no es tan dura jajajaja no mira, aquí tengo un debate es que la punada ha venido a San Salvador con ellos estoy aparte o sea, he venido con ellos pero ahorita estoy hablando de por qué porque ellos me están presionando son reales hombre, no es tan altavoz lo tengo yo sola este, la cosa es que que me están diciendo que 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 los invita a comer a ellos a nosotros no usan man yo uso a la a la hueva este, entonces lo siento 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 que pena que barbaridad que pena yo quería zapatos pero pero yo solo comprobí una cosa es hija miña salió el tío Miki jajajaja no? no? porque no le besos nada porque gracias a ella vamos a comer qué pena ya la hora la trae comiendo qué pena que a la hora trae un brusco no? lo peor que a Junior que le dijo aquí está su amor a la hueva y fue la que menos va a comer y y y la vez mire que la grúa allá va a su cara mire vaya a rescatar no estoy 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 ofendiendo lo que le estoy diciendo que trata la manera de sacar mi para agarrar lo que no que era hasta le está recordando lo armando ya ooooh